Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna dunera cortaría los hierros de tu calabozo Si yo fuera el dueño de la luz del día, del viento y del mar cadenas de esclavo yo me culgaría por tu libertad Ay, pena, penita, pena, pena pena de mi corazón que me corre por las venas con la fuerza de un ciclo Es lo mismo que un nublado de tiniebla y de vernal es un potro desbocado que no sabe a dónde va Es un desierto de arena Es mi gloria en un penal Ay, pena, penita, pena Yo no quiero flores, dinero ni palmas Quiero que me dejes llorar de tus pesares Y estar a tu veras, cariño del alma Bebiéndome el llanto de tu soledad Me duelen los ojos Me duelen los ojos de mirar sin verte reniego de mí que tengo la culpa de tu mala suerte mi rosa de abril Ay, pena, penita, pena, pena pena de mi corazón que me corre por las venas con la fuerza de un ciclo Es lo mismo que un nublado de tiniebla y de vernal Es un potro desbocado que no sabe a dónde va Es un desierto de arena 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 Gracias. Gracias.